Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto poder estar aquí dando otra charla en el Event Loop. Esta no es una plática per se de JavaScript, pero creo que es muy importante que en el contexto económico en el que estamos, creo que en toda Latinoamérica, pero yo hablando desde aquí, desde México, puedo decirles, estoy viendo cada vez más empresas, más startups, cada vez vemos más puestos de trabajo que se ven bastante interesantes. Empresas que están viniendo desde Estados Unidos a contratar a México y muchas de estas empresas están ofreciendo acciones. Entonces creo que esta es una buena charla que nos puede ayudar a aclarar varias cosas acerca de cómo están funcionando estos acuerdos. Algunos tienen alguna terminología que a veces no es muy fácil de entender y pues nada, vamos a empezar. El título de la charla, como lo están viendo, es Mi oferta de startup tiene stock options. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, empecemos diciendo, ¿por qué viene esto en tu oferta de trabajo? ¿Por qué tú cuando recibes una oferta de trabajo de una startup puede que esto venga? Vale aclarar, no todos los puestos de trabajo de las startups ofrecen esto, pero puede que te lo ofrezcan y de entrada lo más importante es un paquete de bienvenido a contratación de una empresa. Es un paquete formal que a veces te incluyen cosas como la computadora con la que vas a trabajar, a lo mejor un bono de contratación. En tu contrato o en tu oferta de trabajo tiene que venir todo esto. Si en tu oferta de trabajo dice, te estamos ofreciendo tantas acciones, puede que a lo mejor no te indiquen los detalles, eso venga en un contrato aparte, pero tú de entrada en esa oferta de trabajo puedes ver que ya te están ofreciendo una pequeña participación de esta empresa. Como ya lo dije, no siempre lo ofrecen. Lo que he estado notando es que se lo ofrecen a puestos claves o importantes o en caso de que se lo ofrezcan a mucha gente, normalmente a los puestos claves o importantes les ofrecen más, les ofrecen mejores números respecto a lo que vamos a hablar a continuación. También es muy posible que te lo ofrezcan si eres parte del equipo inicial. Las empresas empiezan a veces con dos personas y las primeras contrataciones van a ser un equipo muy chico de 10 o 20 personas que estas personas están muchas veces trabajando más horas, echándole más ganas que a lo mejor cuando ya estás en una empresa en la que trabajan 400 personas. El nivel de responsabilidad se nota más, el nivel de riesgo también es más grande. Entonces es posible que en una startup chiquitita, muy chica, seas considerado parte del equipo inicial y normalmente esto suele venir con una de estas ofertas que tienen Stock Options. Y la última es que a lo mejor vienes de una empresa más grande, no sé, imagínate que vienes de una empresa gigante que ahorita ya cotiza en la bolsa, pero te están ofreciendo un puesto que a lo mejor ya no eres jefe de 200 personas, sino que ahora eres jefe de nadie, tienes que ser un contribuidor individual. Pues estás tomando riesgo, estás dejando atrás algo que parece un trabajo seguro y entonces una de las formas para ti de ser recompensado a futuro es que tengas estos títulos de propiedad de la empresa. Como medio lo mencioné al principio, cada vez hay más empresas de tecnología que están viniendo a México. Empresas privadas que ahorita están en México son Stripe, Nubank, Corner Shop. Stripe, por ejemplo, tiene una evaluación estimada, la última vez que lo vi de 36 billones de dólares o 36 mil millones de dólares. Nubank está estimado que vale 10 mil millones de dólares. Corner Shop ahorita está como en un trato con Uber en el que parece que más bien lo están comprando, pero por regulaciones mexicanas hay un bloqueo ahí. Pero son empresas que ahorita, si tú ingresas a estas empresas, te pueden ofrecer paquetes de acciones bastante atractivos que todavía no están abiertos al público. ¿Qué significa que están abiertos al público? Que tú puedes ir a una casa de bolsa y comprar acciones a estas empresas que ahora son públicas. Y, por ejemplo, empresas públicas que parece que están contratando en México, una es este Lyft, que ya tienen abiertos los primeros puestos aquí en México, ya contrataron a varias personas. Y por ahí se rumora que Twitter está también empezando a contratar aquí en México puestos de ingeniería. Entonces, están estas empresas bastante famosas, bastante grandes, que tienen cientos de ingenieros, pero también hay startups más chiquitas que no pueden competir con los salarios que a lo mejor una empresa como Stripe te puede pagar, pero te pueden hacer una oferta decente y al mismo tiempo ofrecerte una pequeña participación de la empresa para incentivarte a que a lo mejor escojas ir con ellos en lugar de ir a una empresa más grande. De nuevo, ¿por qué las empresas te ofrecen esto? La primera es, a lo mejor la empresa no tiene tanto dinero para pagarte un salario como súper grande que no le alcanza a la empresa para pagarte tanto dinero. Entonces, te hace una promesa de que te puede pagar pues en esta pequeña parte de la empresa, que tú seas dueño de una parte de la empresa. Otra forma en la que yo lo suelo ver es que es como un bono, o sea, es algo encima de tu oferta, pero también aquí hay que cuidar un poco cómo pensamos acerca de esto porque de nuevo es un tema de riesgo. No es garantizado que esta empresa dentro de 5 o de 10 años vaya a seguir existiendo o que vaya a valer tanto como esperamos que valga. Si a la empresa le va bien, te va bien a ti. De nuevo es esto. Nosotros pensamos o entramos a trabajar estos lugares porque creemos o tenemos fe de que esto se va a poner buenísimo, de que vamos a hacer un buen producto o un buen servicio y de que el precio de nuestra participación va a subir y normalmente viene balanceado con tu salario. ¿Y a qué me refiero con esto último de que viene balanceado con tu salario? Bueno, puede que cuando una empresa, después de hacerte unas entrevistas, decida que quiere trabajar contigo y que tú ya también hayas decidido que quieres trabajar con la empresa, puede que no te hagan una oferta, puede que te hagan dos o tres ofertas de trabajo. Tengo aquí, por ejemplo, un caso hipotético en el que tenemos a una empresa que te está ofreciendo dos cosas y te va a decir, tú elige qué es lo que quieres. Entonces, tú podrías elegir entre un salario de 50 mil pesos al mes y digamos tenemos prestaciones como estas en nómina, tienes seguro de gastos médicos mayores, tantos días de vacaciones y te ofrecemos un paquete de acciones de 8 mil acciones a dos dólares con 50 centavos versus el mismo puesto de trabajo en la misma empresa con las mismas responsabilidades, pero te están ofreciendo más dinero actualmente, un salario de 65 mil pesos al mes, pero la diferencia es que te están ofreciendo menos acciones, te están ofreciendo solamente 5 mil acciones en lugar de 8 mil. Aquí es un tema de que tú pues te pongas como un sombrero, digamos como de medio contador y te pongas a analizar la empresa y a pensar qué tanto te interesa la empresa a ti para decir, estoy dispuesto a tomar un salario más bajo ahorita, digamos estoy dispuesto a tomar la oferta 1 porque tengo fe de que a futuro lo que yo no gane ahorita en efectivo lo voy a ganar por el valor de las acciones. Entonces, supongamos que dentro de 8 años la empresa es comprada por otra empresa gigante y ahora las acciones valen 27 dólares y suponiendo que las hayas comprado muy baratas, podrías tener una ganancia bastante jugosa. En el primer caso, si tú hubieras aceptado los 50 mil pesos, el valor de tus 8 mil acciones a 27 dólares sería de 216 mil dólares versus 135 mil dólares de la otra oferta. Entonces, si puedes pensarlo así de forma muy como incierta, esos 216 mil dólares podrían ser alrededor de 4 millones y medio de pesos, me parece, versus como 3 millones de pesos del otro. y ahí es cuando tú podrías ponerte a pensar, ¿vale la pena que tome un salario más bajo ahorita? ¿Debería solicitar el salario más alto? Si la empresa crece muchísimo más y en lugar de 27 dólares valen más las acciones, la diferencia va a ser más grande. Y son todas estas cosas que tienes que considerar cuando estás aceptando entrar a una de estas empresas. Pequeño resumen mío. Otra vez, mi nombre es Julio Montaño, soy ingeniero de producto en Capital Technologies. Ese es mi Twitter y mi Instagram y tengo un blog en jmz7b.com y lo de la derecha es una foto que tomé hace un año. Y un gran disclaimer, yo no soy abogado ni soy contador y mi mayor consejo a final de todo esto te lo doy de una vez y es siempre asesórate con un abogado y con un contador. Varias de estas cosas tienen términos legales y términos contables y aunque vamos a hablar un poquito de esos, siempre lo más recomendado es que estés hablando con un abogado y con un contador cada que firmes uno de estos contratos. Y para esto, pues, una de las cosas que tenemos que hablar es del valor de la empresa. Una empresa, muchas veces hemos visto que, no sé, Apple vale dos trillones de dólares o está a punto de valer dos trillones de dólares. O en el caso que acabo de mencionar de Stripe, se estima que Stripe vale 36 mil millones de dólares. ¿De dónde sacan estos números? Resulta que todos estos números son o vienen sacados de las empresas que están invirtiendo dinero en estas compañías y estos números salen de cosas como el valor de los productos que venden, el valor del flujo de efectivo que es básicamente cuánto dinero entra y sale de la empresa y digamos con cuánto este dinero que entra y sale de la empresa se puede quedar para seguir operando, para invertirlo en el caso de nosotros de desarrollo, de compra de material y demás. También de las cosas que la empresa posee o de las que son dueñas, por ejemplo, edificios, oficinas, patentes, invenciones, las marcas que tiene la empresa, todo esto tiene que ver en el valor de la empresa y también, por ejemplo, cosas que restan un poco valor serían cosas como deuda. ¿Cuánto dinero debe la empresa? Eso es algo que resta valor de una empresa. Esto es importante porque a fin de cuentas, si la empresa vale un millón de dólares o vale 50 millones de dólares, si tú eres dueño de una pequeña parte de esta empresa, quiere decir que digamos tienes el derecho a una pequeña parte de ese millón o de esos 50 o de esos 500 millones de dólares. Y normalmente las empresas, las startups, trabajan con unas cosas que se llaman rondas de inversión, que básicamente es que la empresa ahorita no es rentable, pero la idea o la promesa es que a futuro lo sea. Entonces, si la empresa ahorita no es rentable, lo que necesita la empresa es generar una ronda de inversión en la cual va a poder adquirir dinero a través de inversionistas a cambio de una pequeña parte de la empresa. Entonces, estos inversionistas también están interesados en ser dueños de una pequeña parte de la empresa y gracias a eso ellos van a dar, no sé, en el caso, seguramente lo has escuchado, series A, series B, series C y estamos hablando de números que pueden ser 10 millones, 15 millones, 50 millones de dólares. Inversionistas, gente con mucho dinero agarra y dice, yo creo que esta empresa puede valer mucho, voy a darle tanto dinero y me voy a quedar con un 5 o un 10% de esta empresa porque a lo mejor dentro de 10 años esos 50 millones de dólares pueden valer 300 millones de dólares. Y aquí otra cosa que tienes que considerar es que cuando una empresa en nuestro caso o en nuestro ejemplo 1 te ofrece, por ejemplo, 5 mil acciones, estas acciones representan un pequeño porcentaje de la empresa total, pero cada que la empresa vende una parte de sí misma en estas rondas de inversión, tu porcentaje disminuye un poco. A esto se le llama dilución y siempre tienes que estar bastante consciente de tener en cuenta y preguntarle ya sea a la gente de finanzas o a la gente de dirección cada que uno de estos eventos sucede, cómo se está diluyendo tu participación en la empresa. Imagínate que tú tenías un 1% de la empresa pero después la empresa levantó mucho dinero y ahora ya no tienes un 1%, tienes un 0.7% y dentro de tres años vuelve a pasar lo mismo y ahora tienes un 0.5%. Normalmente el valor de tus acciones sigue subiendo pero siempre recuerda que tu participación total en la empresa va disminuyendo. Y aquí es cuando podemos hablar de diferencias entre empresas públicas y privadas y es que en las empresas públicas normalmente te dan los títulos de acciones a través de un broker o de una casa de bolsa o en el caso de que no sea así te dan un equivalente en efectivo como si hubieras comprado las acciones y las hubieras vendido pero nunca las tuviste sino simplemente te dan el dinero equivalente a eso. En una empresa privada este modelo no existe. Entonces en una empresa privada lo que tú recibes es un contrato que te dice que tú eres dueño de este número de acciones dentro de la empresa y este contrato tiene varias repercusiones legales y contables pero digamos fuera de eso no hay nadie que respalde o en ningún lugar que fuera de eso que puedas decir que tú eres títulos de tú eres dueño de un título de la empresa o de acciones de la empresa y también algo que vas a encontrar seguido es que no hay un solo tipo de stock options a veces de la investigación y de mi experiencia que he tenido he visto estos tres ISO NSO y RSU la verdad los tres son similares en algunas cosas y son diferentes en algunas cosas creo que ahorita no vale tanto la pena que hablemos de las diferencias pero siempre está consciente de que dependiendo del contrato en el que te estén ofreciendo o que tú exijas a la empresa que te den estas opciones pueden ser estos o pueden ser incluso otros que son menos comunes pero cada uno tiene ciertas implicaciones fiscales y legales que tendrías que revisar y también por esto mismo es que te digo habla con un abogado y habla con un contador porque ellos te pueden explicar exactamente qué significa un NSO en tu situación actual y para eso vamos a hablar de también un vesting y un cliff estos son algunos de los dos términos más importantes dentro de dentro de esta charla completa porque son cosas que vas a encontrar en tu contrato pero también son cosas bastante comunes entonces si ahorita entiendes que funciona si ahorita entiendes cómo funciona ya no vas a tener problema después con eso vesting es esta palabra en inglés que habla acerca del tiempo total en el que tú vas a ir percibiendo estos ítulos de las acciones yo como lo pienso es esta palabra que puse aquí como ir liberando estas acciones porque a ti te ofrecen un número de acciones ahorita te enseño una gráfica sobre eso pero tú no eres dueño de ellas simplemente tú tienes la opción de ser dueño de ellas y vas a tener que pagar dinero por esas acciones pero tampoco las puedes comprar todas de golpe tienes que ir esperando mes con mes o a veces cada tres meses a que se liberen y son las que vas a poder comprar y también otro otro periodo de tiempo importante que existe es el cliff y esto quiere decir que las empresas normalmente no quieren que los empleados renuncien a los seis meses de haber ingresado a trabajar aquí esto pasa porque se supone que en Silicon Valley se estima que el número de meses promedio que un empleado dura en una empresa es de ocho meses y para las empresas es muy caro estar contratando gente y una vez que alguien se va reemplazando a las personas para que trabajen ahí y también lo que buscan es que la gente se comprometa lo suficiente para que estén por lo menos un periodo determinado de tiempo en la empresa entonces el cliff es un periodo de tiempo en el que tú no puedes comprar las acciones periodos normales que he visto de besting son entre cuatro y cinco años que quiere decir que si tú entras a una empresa hoy los próximos cuatro o los próximos cinco años vas a estar generando estas o vas a estar desbloqueando estas acciones de compra y el periodo normal de cliff que he visto casi siempre es de un año que quiere decir que de aquí a un año tú no vas a poder comprar ninguna acción después de eso vas a poder empezar a comprar tus acciones también suele haber periodos de desbloqueo lo voy a llamar así de cada cuánto cada cuándo se liberan estas acciones lo más común es que sea mensual pero también puede ser trimestrales semestrales o anuales y también otra cosa muy importante es que todo esto se especifica en tu contrato o sea no hay una regla que nos llega va a ser así en todas las empresas sino más bien depende de cada empresa y depende incluso de cada contrato puede que a dos personas en la misma empresa no les hagan la misma oferta pero también lo que he visto es que por ejemplo si tu periodo de desbloqueo es mensual y te dieron un periodo de besting de cuatro años quiere decir que vas a desbloquear un 48 de toda tu participación cada mes o si fuera cada cinco años sería uno sobre 60 básicamente tú podrías hacer la división del número de acciones que te ofrecieron entre el tiempo y los periodos que están especificados en tu contrato y tú podrías saber que cada que pase uno de estos periodos tú vas a tener la oportunidad de comprar estas acciones este es un ejemplo de una empresa cualquiera que te está ofreciendo cuatro mil acciones y nosotros podemos imaginarnos que estamos aquí en agosto del 2020 y si tú te das cuenta es una línea que quiere decir que se está desbloqueando un 48 porque son cuatro años de de acciones de estas cuatro mil acciones cada mes pero tú no tienes derecho a comprar las acciones hasta que no cumplas un año trabajando en la empresa entonces por eso es que tú no estás viendo esta línea verde aquí inclinada hasta que se cumple el año que es este periodo de cliff y una vez que suceda eso en ese momento tú ya puedes comprar las primeras mil acciones pero te tienes que esperar un mes para comprar las que siguen si tú quisieras comprar dos mil acciones de la empresa y después renunciar tienes que esperarte a que se cumplan dos años que estés trabajando en la empresa y entonces ahora sí vas a poder comprar estas acciones y renunciar la mayoría de las empresas tienen este modelo lineal pero también hay otras empresas que no funciona así de nuevo esto está especificado en tu contrato pero es bien sabido que en Amazon no te ofrecen este modelo lineal si tú en Amazon hasta donde hemos leído por diferentes personas que han trabajado y que han publicado sus experiencias en internet en tu primer año tú no tú no tienes derecho digamos al 0% tú tienes derecho al al 5% que es más de lo que te ofrecen normalmente pero por ejemplo si regresamos a este otro ejemplo si tú llevaras dos años en esta empresa tú podrías comprar el 50% de tus acciones pero en Amazon para comprar el 50% de tus acciones tendrías que esperar alrededor de dos años y medio porque en Amazon las acciones te las liberan con una carga más fuerte al final de de este periodo que más o menos lo puedes pensar de una forma análoga a como por ejemplo cuando tú estás pagando un crédito normalmente al principio del crédito tú estás pagando más de intereses y menos de capital pero a ti te interesa ir pagando cada vez más de capital más o menos es lo que estás viendo aquí en algunas empresas esto es un incentivo para que te quedes más tiempo es un incentivo para que te quedes tres o cuatro años y por eso es que a pesar de que te están ofreciendo un 100% de tus pues si te las de las opciones de compra que te dieron se van desbloqueando cada vez más conforme pase más tiempo lo que quiere decir que tus primeros tu primer año o dos años no va a ser tan no vas a ser dueño de tanto como si fueras en otra empresa porque esto es importante parte dos es imagínate una empresa que tiene 10 millones de acciones y actualmente está evaluada en 30 millones de dólares de nuevo esta evaluación es varia de cada empresa y son y es acerca de los temas que hablamos antes pero imagínate que te ofrecen entrar en esta etapa de la empresa y te están ofreciendo 15 mil opciones de compra a un dólar lo que quiere decir que más o menos ese valor suponiendo que pasaras todo el tiempo ahí te costaría a ti bueno aquí dice medio millón pero realmente son 333 mil pesos cambio los números al final para que fuera un ejemplo un poco más realista pero eso quiere decir que tú tendrías que gastarte 333 mil pesos en comprar estas acciones ahora imagínate que después de unos años la empresa crece y ahora vale 180 millones de dólares esto quiere decir que la empresa creció 6 veces su evaluación y tú sigues siendo dueño de estas 15 mil acciones no estoy hablando de porcentajes porque justo los porcentajes son los que pueden hacer que en esta situación sea incierto saber de cuánto dinero estamos hablando pero sí podrías más o menos estimar que si tú hubieras comprado esas 15 mil opciones de la empresa 15 mil acciones de la empresa y ahora en lugar de de valer 30 millones de dólares vale 9 creo que hice algo mal con mis cálculos aquí sí arruiné este ejemplo pero el punto es tú podrías ganar muchísimo dinero si a la empresa le está yendo bien y no sé creo que en el ejemplo actual si fueran 10 mil acciones a 9 dólares deberían ser como 2 millones de pesos si estamos hablando de un periodo de entre 5 y 8 años en el que podría tener ese crecimiento considerando varias cosas puede que sea un incremento de como un 40 o 50% a tu salario base que es lo que muchas empresas están haciendo entonces de nuevo es un tema muy personal es un tema que tú tienes que elegir si lo tomas o lo dejas pero ha habido historias de personas que se han hecho millonarias gracias a que tenían participaciones en empresas siendo muy realistas lo más probable es que las empresas en las que estemos trabajando no vayan a tener el éxito que empresas como facebook google o amazon tuvieron pero eso no quiere decir que a lo mejor estos no sé 100 mil dólares 150 mil dólares no sean útiles podrían ser a lo mejor un departamento que te puedas comprar dentro de algunos años alguna casa o si quieres algo más interesante podrías después tomar estos millón o dos millones de pesos e invertirlos en la bolsa y básicamente pensarlo en tu manera de seguir construyendo tu patrimonio tu manera de seguir avanzando profesionalmente y a la empresa le conviene porque es un incentivo para que tú continúes trabajando para que tú le eches ganas a tu trabajo y ya casi terminamos nada más hay varias cosas que hay que mencionar la primera es que hay que pagar impuestos y esto depende mucho de del trato que tengas en la empresa del tipo de acción que te hayan ofrecido de si la empresa está ubicada en Estados Unidos de si tiene un filial legal aquí en México todas estas cosas van a influenciar cuánto 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 porcentaje de impuesto vas a pagar lo que yo te diría es que esperes básicamente o que lo trates como si fuera un ingreso normal entonces estamos hablando de que podrías estar pensando en pagar hasta un 30% de ese valor en impuestos y en qué momento sucede esto esto puede suceder en varias en varias situaciones la primera es cuando una empresa más grande compra tu empresa cuando tu empresa en la que estás trabajando sale a la bolsa cuando otra persona compra tu acción y cuando tú compras las acciones de nuevo estos son temas contables que tendrías que ver con un contador pero en algunas situaciones tú tienes que pagar impuestos cuando compras las acciones y esto es porque resulta que te están dando un beneficio pero tienes que pagar impuestos sobre este beneficio la ventaja de que lo hagas ahorita es que te cuesta menos dinero hacerlo antes de lo que te costaría si lo hicieras después porque son porcentajes pero un porcentaje de algo más chico te va a costar menos que un porcentaje de algo más grande el momento importante tengo aquí dos momentos importantes el primero es el cliff que de nuevo es el que ya habíamos hablado es este momento es este día en el que tú ya puedes empezar a comprar las acciones mi recomendación aquí es que hables tanto con tu abogado como con tu contador para que te asesoren acerca de esta de esta compra por si quieres empezarlas a comprar desde ahorita y también hablar con los representantes legales y fiscales de la empresa porque seguro te van a pedir que firmes más contratos te van a dar instrucciones de cómo hacer esta compra si vas a tener que depositar o transferir dinero a que cuentas todo esto te tiene que ayudar la empresa a guiarte para que puedas ir adquiriendo parte de esta empresa y otro momento importante es cuando te ofrecen o solicitas stock adicional imagínate que eres una persona que estás subiendo de puesto dentro de la empresa estás teniendo más responsabilidad puede que te ofrezcan más acciones perdón no más acciones más opciones a comprar de acciones siempre tomo en cuenta que lo más común de lo que yo he visto es que esto no se agrega a tu primer contrato esto es un nuevo contrato que quiere decir que empiezas otra vez desde el día que te ofrecen esta compra secundaria de acciones empiezas un nuevo periodo y entonces vas a tener que esperar otro año a que se desloquen estas acciones nuevas y otro otro consejo aquí es siempre te han firmado esto con abogados si te ofrecen mil acciones de palabra y no te firmaron un documento donde te están ofreciendo esto es como si no te habían es como si no te ofrecieron nada entonces siempre te han firmado todo este tipo de cosas siempre revísalo con abogados es muy importante y otra cosa que pasa es que pasa si ya compras esas acciones y después las vas a vender si la empresa ya salió a la bolsa es tú ya eres dueño de esos títulos normalmente los tendrías que vender a través de un broker o una plataforma de brokers pero ya te debieron haber explicado eso una vez que suceda si la empresa sigue siendo privada lo más común es que tengas que revisar el contrato para que ahí te indiquen qué pasa cuando tú quieres vender las acciones te digo que revisas el contrato porque normalmente los contratos están están pidiéndote que por ejemplo la primera persona o las primeras personas a quienes les ofrezcas estas acciones sean los dueños de la empresa o los mismos inversionistas lo que quiere decir que no se la podrías ofrecer a un compañero de trabajo pero a lo mejor si los dueños o los inversionistas no quieren esas acciones entonces ahora sí se las puedes ofrecer a un compañero de trabajo y el último punto que es súper importante es que cuando tú renuncias normalmente estos contratos especifican que tienes un periodo que puede ser normalmente de 30 60 o 90 días en el cual tú tienes la digamos responsabilidad de comprar esas acciones y si tú no las compras en ese momento en este periodo de tiempo periodo de gracia ya después no las vas a poder comprar entonces también cuando estés pensando en cambiarte de trabajo o si ya te ofrecieron acciones considera si es que las vas a querer comprar y si sí ten el efectivo disponible para realizar la compra porque incluso hay contratos que especifican que en el momento en el que tú renuncias ya no puedes comprarlas pero el tema aquí más importante es qué pasa si te despiden en el momento en el que a ti te despiden la mayoría de los contratos lo que especifican es que tú pierdes el derecho a comprar las acciones que no hayas comprado y la justificación de la empresa de por qué de por qué cuando tú renuncias si te dan un periodo de gracia pero si te despiden no te dan este periodo de gracia es porque la empresa ya decidió por la razón que sea que ya no quiere trabajar contigo y entonces quiere decir que la empresa ya no siente que digamos tengas este valor ahora esto no es de siempre por ejemplo ahorita con todo el tema de pandemia y los despidos que ha habido por ejemplo una de las empresas que decidió no obligar a los empleados a dejar ir esas acciones sino también les están otorgando periodos de gracia fue Airbnb el director de Airbnb publicó un comunicado en el cual especificó que las personas van a poder seguir adquiriendo estas pequeñas participaciones en la empresa aún si fueron despedidas pero siempre toma en cuenta que en la mayoría de las situaciones si a ti te despiden no vas a poder tener el derecho a comprar estas acciones y digo y si la empresa sale a la bolsa pues nada más el último detalle que hay que cuidar aquí es que dependiendo del tipo de acciones hay algo que se llaman preferencias de liquidación que eso quiere decir que es como una fila o es como una cola y hay personas que están formadas antes de ti y hay personas que van a estar formadas detrás de ti si una empresa más grande te compra la empresa en la que estás se van a ir llenando primero estas cubetas de las personas que están formadas antes de ti y puede que a ti la participación que te toque no sea tan buena como te lo habían prometido pero de nuevo todo esto quien lo va a aclarar normalmente son los abogados y los contadores de la empresa y tus contadores y por ejemplo suponiendo que una empresa más grande haya comprado tu empresa muchas veces lo que pasa también es que te dan participación en la nueva empresa a lo mejor no sea al mismo nivel o de la misma calidad en la que tú ya habías recibido antes pero también es algo que tienes que considerar y pues ya sería todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias